Una nitjala de febrero del año 2000 va a ser a Valencia, en vivo una parte de la mego familia, pero ahora vivo en Sevilla, desde hace 14 años, donde he conocido a grandes personas. Si os tuviera que hablar de mí, bueno, os podría decir que la verdad es que me gustan los deportes, sobre todo el fútbol. También me gusta leer cómics, jugar a videojuegos, aunque algunas veces suele picarme un poco. También me gustan muchas otras cosas, como por ejemplo pasar el rato con mis amigos. Y básicamente, así soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!